Bueno, muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización el hecho de haberme invitado. Decían cuando estaban haciendo la presentación ahora mismo que me han invitado por ser parte de un centro tecnológicamente digitalmente competente. Para mí, un centro que es digitalmente competente, en primer lugar, es el centro que hace invisible la tecnología. El centro que lo utiliza como herramienta para centrarse en la metodología como cuestión fundamental. Si no hay cambio metodológico, evidentemente, da exactamente igual la herramienta que utilices para desarrollar las iniciativas que quieres poner en marcha. Es un centro público de educación infantil, primaria y secundaria. Y voy a comentaros brevemente cuál es el concepto. Es un centro que se basa en la comunicación como eje vertebrador. La comunicación vertebra todas las actuaciones que se llevan a cabo en el centro. Y además utiliza la tecnología como herramienta fundamental para desarrollar iniciativas de aprendizaje activo. A la hora de llevarlo a cabo, lo que empezamos a plantearnos es que queríamos empezar a montar una rueda de aprendizaje que se basara en la investigación y la comunicación como elementos esenciales para desarrollar el aprendizaje. Ese elemento esencial de la investigación es el punto de arranque. Un punto que es un pequeño mapa mental que desarrolla todas las iniciativas que los estudiantes tienen que llevar a cabo en base al trabajo que están realizando con el tutor. Posteriormente empiezan todas las dinámicas de comunicación. Las dinámicas que se basan en la radio digital, en la televisión digital, en el periódico digital para ayudar a los estudiantes a clarificar adecuadamente cuál es el mensaje que quieren transmitir, qué es lo que han aprendido y de qué manera comunicando pueden aprender todavía más. Para llevar a cabo todo este proyecto empezamos a desarrollar una serie de iniciativas donde la imaginación de los estudiantes era el eje vertebrador de la innovación que estábamos llevando a cabo en el centro. Nuestra idea era que la curiosidad que tenían los estudiantes se convirtiera sobre todo en el motor fundamental de su aprendizaje. De esta manera empezamos a conseguir que las iniciativas que habíamos puesto en marcha, que todas las pequeñas dinámicas que estábamos empezando a establecer, empezaran a desarrollarse de una forma lo más coordinada posible. Hace cuatro o cinco años, cuando el Colegio Santo Domingo tenía 70 alumnos y estaban a punto de cerrar, nadie podía esperarse la eclosión que iba a venir después, cuando a los cuatro años teníamos 500 alumnos y 200 familias se peleaban por entrar, como si la conserje cada vez que pone las listas fuera una rock star perseguida por todo el mundo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el proceso de cambio? Esto, por ejemplo, un periódico digital. Un periódico digital que hace que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su aprendizaje, que no tengamos libros, sino que tengamos una serie de escritos realizados por los propios niños. Esos escritos es el material con el cual van a estar aprendiendo. Niños enseñando a otros niños, niños enseñándose a sí mismos. Y un periódico digital que, por supuesto, sea llamativo. En esta era no podía ser solamente texto, así que había que incluir imagen, había que incluir imágenes interactivas, había que incluir vídeos. Y con esto no solamente conseguíamos trabajar en los distintos contenidos pedagógicos de las diferentes asignaturas. Con esto también conseguíamos que ellos fueran capaces de cumplir otros dos objetivos fundamentales. Comunicar adecuadamente por escrito y también ser capaces de maquetar adecuadamente para transmitir la información de la forma más clara posible. No es solamente necesario que los estudiantes puedan adquirir adecuadamente la información, exportarla a su propio formato y desarrollarla de forma adecuada. Lo más importante de todo es que sean conscientes de que el propio proceso de comunicación no solamente ayuda a expandir su capacidad de aprendizaje, ayuda también a que todos los demás puedan aprender adecuadamente. Poco después te dan cuenta de que son capaces, perfectamente capaces, de encontrar la imagen más adecuada, el icono más adecuado, la forma de maquetar el texto para transmitir de la forma más efectiva toda la información. De la misma manera que trabajábamos con el periódico digital, quisimos empezar a trabajar con otra cuestión que a nosotros nos parecía fundamental, la oratoria, que fueran capaces de exponer adecuadamente de forma oral todo el trabajo que estaban haciendo. Y para ello tiramos de nuestras dos bazas la radio digital y la televisión digital. Una radio digital que fomentaba el debate, que fomentaba la autonomía de los estudiantes para expresar sus propias ideas, que fomentaba su capacidad para ser críticos, para exponer toda la información y ser capaces de aglutinar las distintas ideas. Y cinco canales de televisión, canal de formación de educación infantil, canal de formación de educación primaria, canal de formación de educación secundaria, canal de actividades, canal de aprendizaje en lengua inglesa, canal de aprendizaje en lengua china, todo ese tipo de cuestiones ayudan al trabajo que realizan los estudiantes, generando cada vez más su propio contenido. Y para poneros breves ejemplos sobre lo que estoy hablando, os pongo esto, por ejemplo. Canales de formación infantil, primaria y secundaria. Esto lo hacen niños de tres años. Lo único que hace el profesor es meter el texto, ya que ellos todavía no saben la idea de escribir, pero saben hablar. ¿Conocen los animales? Y saben explicar el proyecto en el que han estado trabajando. Bueno, la salud de un nuevo. Y se llaman oviparus. Os animo a que veáis el canal de formación de educación infantil en la página web. Es impresionante cómo hablan de los diferentes proyectos y cómo luego son capaces de llevar este contenido multimedia, utilizar un mantito como este y presentarse a los compañeros de tercero de la ESO. Hay vídeos de todas las... Esto lo cuento y la gente no se lo cree. O sea, podéis verlo, ¿vale? Hay pruebas audiovisuales. ¿Cómo trabajamos en educación primaria? Ellos ya son totalmente autónomos, de manera que a la hora de realizar sus propios vídeos, lo que hacen es, una vez que han pasado por el mapa mental, han seleccionado todos los contenidos y han hecho todas las exposiciones, empiezan a reunirse para trabajar en todos esos contenidos. Ellos generan de forma totalmente autónoma los vídeos, introducen las diferentes sintonías que tienen preparadas y aquí nosotros no intervenimos nada más que para revisar el contenido, comprobar que es curricularmente correcto y subirlo luego a la página web. Fijaros que de esta forma podemos disolver la separación entre las distintas asignaturas, de manera que en la educación artística se pueden trabajar los mapas, luego en ciencias sociales trabajar sobre todo lo demás. Se diluyen los tiempos, se diluyen los espacios, se trabaja de una forma radicalmente diferente. Y esto es increíble, lo han hecho los alumnos de educación secundaria, explicando con un stop motion, fotograma a fotograma, un proyecto que estaban haciendo sobre mitología. La historia de Pandora, fotografía a fotografía. Fijaros, dibujo, dibujo, foto, dibujo, foto, trocito de movimiento, foto, un uso de la música muy intencionado. Veréis que ahora, dentro de cinco segundos, va a aparecer un flechazo que le va a dar en el corazón a una de las personas y en ese momento se corta la música. El uso del audiovisual, el uso de lo multimedia, que antes estábamos hablando de ello, la importancia que tiene para poder llegar mediante todos los sentidos al conocimiento de los estudiantes, al aprendizaje de los estudiantes. Para eso necesitamos, por ejemplo, esto. Que sepan cuándo tienen que parar la música. Generar un momento dramático. Etcétera, etcétera. Los vídeos de animación son chulísimos. También os recomiendo que los veáis. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Esto es un vídeo de animación a la lectura. En lugar de hacer fichas de biblioteca, los estudiantes dicen lo que han leído. Pero además de decir lo que han leído, luego colocamos unos códigos de realidad aumentada en la parte de atrás de los libros, de manera que cuando pasan el iPad por encima sale un compañero animándose a que se lea ese vídeo, a que se lea ese libro. Todo ese tipo de iniciativas son increíblemente interesantes. La parte de atrás, un croma. Tenemos todo el cole pintado de verde por todos lados, de manera que siempre puedes poner detrás, por la portada del libro, lo que tú consideres oportuno. Canal de actividades, porque los padres tienen que también ver qué se hace y esas cosas. Canal de actividades para ver todo lo que estamos haciendo en todo momento, para que puedan tener una separación de los muros del centro y formar parte de las iniciativas que estamos desarrollando. Y de esa manera, ese no soy yo, disfrutarlo más. Organizaciones. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Tablas de organización exhaustivas de todos y cada uno de los proyectos. Diagramas de Gantt. Los profesores cuando llegan al centro siempre hacemos un claustro, el primer claustro que llamamos el claustro del pánico. Más que nada porque empezamos a desarrollar todos los diagramas que tenemos sobre cómo se organiza todo. Y empiezan a arañar la mesa. Luego ya se dan cuenta de que tienen un tutor que se va a encargar de colaborar con ellos y de que todo está perfectamente organizado. Pero si quieres montar un proyecto de este tipo, necesitas que la coordinación, la organización, sea tremendamente exhaustiva. Y necesitas dar lugares de disfrute. Esto lo hicimos este año. Por ejemplo, no teníamos sala de profesores porque el colegio había crecido muy rápido. Así que nos liamos la manta a la cabeza, lo pintamos de verde y empezamos a hacer espacios de este tipo, espacios para colaborar en el pensamiento. Y cuando los profesores me preguntaron, bueno, pero también después de comentarles esto es un espacio de pensamiento, esto es un espacio de disfrute, me preguntan, ¿podemos ir ahí a, yo qué sé, a corregir exámenes? Y yo les digo, hombre, sí, puedes ir a corregir exámenes, pero se te tienen que quitar las ganas de hacer exámenes. Este es el tema, ¿no? Espacios de este tipo. Motivando al profesorado, implicando a las familias y estableciendo una visión realista de un cambio posible. Cuando eres capaz de generar en un centro educativo, con esa conjunción entre familias y profesorado, esa visión de que todo es posible, de que el cambio real, de que un día íbamos a desaparecer y al día siguiente tenemos el colegio lleno, de que un día no podíamos hacer nada y ahora de repente podemos hacer lo que queramos. Todo ese tipo de posibilidades generan una motivación en el claustro y en las familias realmente brutal. Y eso es lo más interesante de todo, generar ese motor, generar esa posibilidad de cambio y luego dejar que todo el contenido transmedia que has estado generando, todos esos cientos y cientos de vídeos que forman parte de tu página web, empiecen a convertirse en el material de aprendizaje más motivador que has podido imaginar. Olvídate de los libros, olvídate de los cuadernos, la creación multimedia de los propios estudiantes, enseñándoles unos a otros que nada es imposible y que todo lo que pueden estar generando día a día es el material de aprendizaje para todos los demás. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.